Hola gente, hola gente, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va eso? Acá nuevamente, el Gaita con ustedes. Bueno, en esta oportunidad les quería comentar algo nuevo que vi, la Yamaha FZ25. Veo que es una novedad en el mercado, 2018. Y bueno, la verdad que me pareció algo lindo para comentarles con respecto a la moto. La verdad que se ve muy, muy fachera. Y bueno, les voy a pasar a comentar algunas características de la moto. Bueno gente, lo que refiere a la moto es una moto tipo Naked. Y ya está en el mercado argentino, está rondando un precio aproximado de 88.000 pesos. Es decir que está a la altura de la Twister, que también ronda ese valor. Y bueno, les voy a comentar las características y bueno, después ustedes decidan. Porque hoy en día son competencia punta a punta. Tanto Yamaha como Honda, ahí están cabeza a cabeza con nuestros dos monstruos. Con respecto al asiento podemos decir que su textura es una textura que es buena para que se trabe la ropa o lo que es la fricción. Ahí no se patina el cuerpo hacia adelante. Y lo que es a la comodidad podemos decir que el asiento del conductor es bastante cómodo. No es una comodidad tremenda, pero es bastante cómodo. Lo que es con respecto al pasajero, sí, ya el asiento es más duro, es una tabla de planchar. Ya eso lo tiene en contra con respecto a la Twister. Porque la Twister es más cómodo, tanto para el pasajero como para el acompañante. Para el acompañante no es re cómodo, pero es mucho más cómodo que el de la Yamaha. Bueno, lo que refiere a la parte mecánica, por lo que he visto en videos y lo que me han comentado. Está todo en base a lo que era el motor de la XTZ. Con un motor ZOE monocilíndrico de 4 tiempos de 249 centímetros cúbicos, 2 válvulas por cilindro. Bueno, tiene una potencia máxima de 20,7 HP a 8000 RPM. Y una fuerza de torque máxima de 20 N a 6000 RPM. Lo que sí, podemos decir que la caja de velocidades es de 5 velocidades. Una menos que el de la Twister. Y lo que respecta al motor, también tiene menos potencia y menos torque que el de la Twister. En cambio, en la Twister tenemos una potencia de 22,4 a 7500 RPM. Y un torque de 24 N a 6000 RPM. Lo que se refiere al sistema de inyección, bueno, es electrónica. Y el sistema de refrigeración es aire-aceite. Esto es muy similar a lo que es el de la Twister. En la Twister es igual, la verdad que hasta mirar la foto de lo que es el motor y los dos cañitos de entrada y salida de lo que es el radiador y parece un calco el motor. Bueno, lo que refiere al tanque de almacenamiento es de 14 litros, mientras que en la Twister es de 16,5 litros. Lo que refiere al freno delantero, encontramos un disco de 282 milímetros con una pinza de doble pistón con la firma Bybrek. Y en la rueda, en la parte trasera, encontramos un disco de 220 milímetros con una pinza de un solo pistón, también con la firma Bybrek. Lo que refiere al tablero es totalmente digital y una velocidad máxima, yo por lo que vi llega a 141, 142, pero por lo que vi es con viento a favor. Así que con viento en contra supongo que andará en 135, 130, andará por ahí. Por lo que yo vi en los videos, porque lo máximo que vi fue que levantó 141, así que más que eso, y con viento a favor, así que no creo que camine más que eso. Lo que se refiere a las suspensiones, tenemos adelante una suspensión frontal a horquilla telescópica convencional de 41 milímetros de diámetro. Y en la parte trasera, lo que refiere a la suspensión, encontramos un basculante doble brazo en acero y un monoshock ajustable de precarga. Lo que refiere a la luz frontal es LED, en ese sentido la twister es bombilla común. Y lo que es la luz trasera del stop, ahí es LED, tanto en la Yamaha como en la twister, y lo que son los bombillos laterales son comunes, tanto en la twister como en la Yamaha FZ25. Lo que refiere a las llantas, tenemos en la parte trasera una llanta de 17 pulgadas en aleación, y en lo que refiere a la parte delantera, tenemos llantas de 100 por 80, y lo que es trasera 140 por 70. Es decir, que la parte trasera es igual al de la twister, y la parte delantera, la de la Yamaha FZ, es más chiquita porque es 100 y la twister es 110. Bueno, vamos cerrando este video, refiriendo que la moto la verdad que es muy muy fachera, y bueno, el que es fanático de Yamaha ya sabemos que la va a comprar porque es un caño, y bueno, el que es fanático de Yamaha ya sabe lo que tiene que hacer. Pero bueno, en comparación con la twister, la verdad que tiene bastante bastante que desear, porque tiene varias falencias con respecto a la twister, así que bueno, va en la decisión cada uno, y eso va en cada uno. Así que señores, cada cual toma su mejor decisión, y espero que sea la más confiable. Bueno, cerrando el video, la verdad que la moto es muy muy fachera, la verdad que es muy hermosa, es muy llamativa, la forma que tiene las cachas laterales, con las entradas de aire, la verdad que es muy muy linda. El caño de escape la verdad no me gusta, pero es fachera la moto, y aparte también tiene la pata central, que la twister no la tiene, pero bueno, la verdad que están al mismo precio, y yo la verdad me quedaría 100 veces con la twister. Pero bueno, eso va en cada uno, el que es fanático de Yamaha ya sabemos cuál va a comprar, así que saludos gente, espero que les sirva toda la data.